Esta es otra noticia que, como nos viene acostumbrando ya el glifosato, es el cardorruso específicamente, el nombre científico es Salsola-Traus, y bueno, se determinó que es resistente al glifosato. Últimamente, las últimas resistencias fueron resistencias múltiples y a otros nuevos modos de acción, digamos, pero bueno, ahora surgió esta que el glifosato nos vuelve a dar una novedad, digamos. Puntualmente, algunos productores, socios de Aprecid, de la zona en donde se determinó o se encontraron las poblaciones resistentes, comentan que vienen teniendo problemas o fallas de control desde hace ya tres años, donde empezaron a haber algunas fallas de control, que primero supusieron que era no resistencia, sino por problemas de calidad de aplicación, pero bueno, el problema se fue agravando y es lo que llevó ahora a determinar la resistencia. Es una maleza que no está muy distribuida geográficamente en la República Argentina, porque es una maleza puntualmente que encuentra su nicho en zonas de climas áridos y suelos con sales. Entonces, donde se dan estas dos características es donde encuentra su nicho y coloniza esta maleza. Y bueno, y están en La Pampa, San Luis, oeste de Buenos Aires y oeste de Córdoba, podría decirse. Ahora, lo que sigue es por ahí lo más formal, que es presentar estudios para determinar cuál es el mecanismo puntual de esta resistencia. Pero bueno, nosotros ya teniendo este dato y las fallas de control de productores, largamos la resistencia, porque nuestro objetivo puntualmente desde REM siempre es alertar para que el productor empiece a prevenir los problemas en el lote. Sabemos puntualmente que esta resistencia no está ampliamente distribuida en la zona donde se encuentra la especie, y que dentro de los lotes donde se encontraron las poblaciones resistentes conviven todavía susceptibles y resistentes. O sea que estamos como que el problema está arrancando. Por eso nos sirve largar esta resistencia para que el productor y los técnicos que están a campo empiecen a prestarle más atención y por ahí prevenir el problema en zonas donde no lo están. Es una maleza que también se utiliza para pastoreo y bueno, de ahí pasó a los sistemas productivos y comportándose como maleza en los cultivos de verano, en soja, en girasol, en maíz. Hasta ahora los productores lo venían tratando bien con un preemergente y glifo como postemergente, pero bueno, ahora estos problemas y estas resistencias empiezan a abrir el panorama para ver qué otras maneras de control tenemos hacia esta especie. Después que es de un crecimiento vegetativo muy elevado, digamos, se desarrolla muy rápidamente y tiene esta forma de diseminación que es por el viento, digamos, cuando ya madura, se corta a la altura de la superficie del suelo y empieza a rodar. Es la típica que vemos que rueda, digamos, cuando está seca y bueno, y ahí empieza a alargar las semillas y esto puede dispersarse por una amplia, digamos, distancia. Entonces esto hace que sea muy invasora. O sea, acá no hay un producto mágico, no hay una sola cosa que se deba hacer, sino que el manejo integral de maleza es lo que hay que hacer de ahora más para evitar que pase con esto que está pasando con el glifosato, que pase con otros activos.